Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. El miércoles la iglesia celebraba la memoria de San Jerónimo, un gran santo apasionado en la palabra de Dios, enamorado de la palabra de Dios. Y precisamente San Jerónimo decía, tenía una frase muy, dijo una frase muy bonita referente a los santos ángeles custodios. Él decía, grande es la dignidad de las almas cuando a cada una de ellas, desde el momento de nacer, tiene un ángel destinada para su custodia. Grande es la dignidad de las almas, que Dios a cada una le destina un ángel para que le guíe por el buen camino. ¿Y qué son los ángeles para Dios? Son aquellos que Dios ha creado como mensajeros, como enviados, como lo que hoy celebramos, los custodios. Y que somos para nosotros para Dios, sus hijos. Y somos sus predilectos, tanto que ha puesto sobre nosotros un ángel para que nos custodie y nos guíe. Y fíjense entonces, lo que podemos ver en el Evangelio, la referencia que hoy el Señor muestra al celebrar la fiesta de los santos ángeles custodios, o como también le conocemos, el ángel de la guarda. Dice el Evangelio, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, pues yo les digo que sus ángeles en el cielo ven continuamente el rostro de mi Padre que está en el cielo. ¿Qué nos puede enseñar el Evangelio o esta parte del Evangelio? Que precisamente un ángel está dando, digamos, como el juicio o está dando la información a Dios de los niños, de los hijos, de los hijos de Dios. Y significa de que un ángel lo que precisamente hace también es estar ante Dios para adorarlo, para reconocerlo como Dios único y verdadero, pero también para hablarnos de nosotros. Y es donde entonces tenemos la misión de un ángel, que es acompañar a cada ser humano en el camino de la vida. O también es guiarlo en el difícil camino que conduce al cielo, guiarlo, guiar al ser humano. Y nosotros, más que todos los adultos, pensamos a veces que el ángel de la guarda es algo infantil. Y si nos damos cuenta a los niños que a lo mejor hay en las casas, es lo primero que se le enseña de las cosas de Dios es la oración del ángel de la guarda. Y parece ser que fuese algo infantil, que cuando el niño va creciendo, el niño lo va olvidando, porque es algo que se le enseña como la fantasía de que los ángeles nos protegen, nos guardan, nos cuidan. Y fíjese que, celebrando hoy la fiesta de los santos ángeles custodios, nos muestra que los ángeles nos acompañan en el camino de la vida. No hasta la infancia, sino siempre y en todo momento, los ángeles son aquellos quienes nos protegen, nos guardan, nos cuidan y precisamente nos llevan por el buen camino. Podemos preguntarnos a lo mejor, pero ¿por qué tantas veces me equivoco? ¿Por qué tantas veces cometo errores? Entonces, precisamente porque no hemos visto a ese ángel de la guarda como a el amigo, a lo mejor no le hemos invocado, no hemos pedido su intercesión, no hablamos con él. Y entonces, precisamente porque es lo que hemos perdido en la infancia. Fíjese cuántos niños no son protegidos, guardados del mal, porque piden la intercesión de los santos ángeles desde su niñez. Pero cuando crecen, cuando se hacen adultos, adolescentes, es donde como que van corriendo peligro, tienen muchos riesgos. Porque se ha dejado de incentivarles, de motivarles, y peor aún, han perdido la ilusión porque han visto en nosotros los grandes que no invocamos a los ángeles custodios. Miren entonces lo que nos dice el Evangelio. El Evangelio pone la comparación del reino de los cielos a un niño. ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Y pone a los niños. ¿Y por qué pone a los niños? Porque un niño evoca ternura, inocencia, sencillez. Y entonces, esa inocencia, esa sencillez, esa ternura que evoca de los niños, es entonces lo que nosotros debemos aprender día a día a vivir como ellos. Y así, practicar sus características. Pero fijémonos en algo. Sobre todo los grandes, los adultos, también fuimos niños. Y eso significa de que nosotros también tuvimos esas mismas características que solemos ver en los niños. Su inocencia, su ternura, todas esas bonitas características que vemos en los niños, esa también la tuvimos nosotros los adultos. Pero que la hemos perdido, precisamente porque hemos perdido, así como perdimos quizás la ilusión o esa, no fantasía, pero la vimos como una fantasía cuando invocábamos a los santos ángeles custodios. Es decir, que todas aquellas cosas bonitas que vivimos en la adolescencia, en la infancia, son aquellas de las que nosotros debemos nutrirnos, llenarnos, para así mostrarle a Dios un alma pura como la de un niño. Pidámosle pues al Señor y a nuestros santos ángeles custodios que cada día podamos invocarles. ¿Por qué dejar de pedirle al ángel de la guarda todas las noches? No, que eso lo hacen solo los niños. ¿Por qué no pedirle al ángel de la guarda que cuando estamos saliendo de la casa invocarle y hacer esa bonita oración que los niños suelen hacer antes de acostarse, al levantarse o al salir de su casa? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre conocí lo que hiciste.